Con 50.000 hectáreas sembradas y una producción de más de 1.200.000 toneladas, Veracruz se ha convertido en el mayor productor a nivel mundial de limón persa. En Martínez de la Torre se encuentra la empacadora más importante de México, desde donde se exporta este cítrico a diversos destinos internacionales y se abastece a jugueras nacionales. Los mercados como son Estados Unidos, que es nuestro principal cliente, con una demanda de más del 70%, casi al 80% de la demanda a nivel nacional que tiene este limón persa, un 3 o 4% lo que es Japón, un 7 a un 8% lo que es Europa. ¿Qué pasa con el resto del limón? ¿A dónde se va ese 11%, a dónde se va ese 15%, a dónde se va ese 20% que no estoy mencionando? Estamos hablando que también hay una industria de juco que también demanda nuestro producto. También se exporta a Canadá y próximamente a Corea. Se comercializa para la industria de aceite esencial. Salvador Murrieta, vicepresidente del sistema producto limón persa, mencionó que esta empacadora tiene una capacidad de procesar hasta 350 toneladas de limón al día. La empacadora, situada en Martínez de la Torre, emplea a más de 300 personas, en su mayoría mujeres. Tan solo aquí en la empacadora trabajan 350 personas para poder empacar el limón. Y el 60% de esas 350 personas son mujeres, son madres solteras, son madres de familia. Dijo también que el gobierno del estado apoya a los productores con recursos, capacitación y proyectos a fin de aumentar la productividad en la zona. Los productores señalan que vender su producto a la empacadora les genera mayores ganancias ya que no hay intermediarios. Está bien porque eso es que andar con coyotes, como que luego se llevan una mochadita mejor así, todo para ti, ellos sin trabajar, ganan su billete y así, como que mejor para el productor. La producción de limón persa genera una derrama económica de más de 2.400 millones de pesos. De acuerdo a datos de Zagarpa, Veracruz cuenta a 15.000 de los 25.000 productores considerados en su padrón nacional.